Israel va a publicar este próximo domingo la lista de presos palestinos que van a ser canjeados con el partido palestino Hamas por el soldado israelí Yilat Shalit. Vamos a ver qué tipo de reacciones ha generado este acuerdo anunciado este martes. La Franja de Gaza es escenario de manifestaciones a favor del acuerdo alcanzado por el movimiento Hamas, donde unos mil prisioneros palestinos en cárceles israelíes serán liberados. La población espera acciones concretas. Cada palestino está feliz porque 315 que estaban condenados a cadena perpetua serán liberados y no quedarán más mujeres en las cárceles. Pero esta alegría es incompleta ya que los principales líderes permanecerán en prisión. El pueblo palestino y sus funcionarios están completamente satisfechos por la liberación de cualquier palestino. Esto es una buena noticia para los prisioneros, sus familiares y el pueblo en general. En Israel la situación es similar a la que se vive en Gaza. Como parte del acuerdo, el movimiento Hamas también pondrá en libertad al soldado Yilat Shalit, capturado en 2006. Algo que sus familiares esperan ocurra a la brevedad. Por supuesto que todo el mundo está entusiasmado, pero nadie entiende la realidad. Parecen irreales las imágenes de la televisión sobre esta noticia, que hemos esperado por más de cinco años y que finalmente ocurrirá. El acuerdo entre Israel y Hamas se logró con mediación egipcia. Shalit será entregado en Egipto para su posterior traslado a Tel Aviv. Por su parte, Israel hará el canje en dos entregas. La primera será la semana próxima y la segunda en los próximos meses.